Para darle una vuelta a la situación, tengo que platicarte sobre la nota roja, lo que sucede en Oaxaca, uno, son temas de inseguridad, dos, son descuidos de personas que no aman ni su propia vida, menos la de su semejante, y generan accidentes mortales, la mayoría de ellos, por su falta de precaución, por el abuso de confianza. Fíjense, volcó un camión de pasajeros en Oaxaca, hay tres decesos, 35 lesionados, ocurrió en la carretera federal 175, allá en Ixlán de Juárez, esto fue antier, sus cuerpos fueron identificados legalmente, fueron trasladados a las comunidades de Loma Bonita, de donde eran originarias. Hablamos del señor Seferino, de 60 años, María del Carmen, de 65, ellos perdieron la vida en el lugar del percance, en el kilómetro 165 de esta vía de comunicación, entre Santa María Ixteji y Martín Aurelio ML, de 50 años, este señor murió en el hospital de Ixlán de Juárez. Sobre estos decesos y accidentes, la noche de antier, el mismo gobernador, ahora del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, extendió sus condolencias y dijo que iba a hacer todo lo necesario para poder ayudar a las familias víctimas de este accidente ocurrido entre la carretera Oaxaca-Tuxtepec, la carretera federal número 175, un autobús que salió con 43 pasajeros la tarde del jueves de la ciudad de Oaxaca, de ayer, perdón, por los tiempos, que eran simpatizantes del mandatario estatal y que desgraciadamente tuvieron este terrible percance. Lo vemos en imagen, se volcó su unidad de motor, se fue un barranco varios metros de profundidad, fallecieron tres personas, el resto terminaron lesionados, 36 personas lesionadas, dos de ellos de gravedad. Qué lamentable situación. Ocurre por la falta de precaución. El chofer de esta unidad definitivamente le faltó pericia al volante. No fue un problema de frenos, no fue una falla mecánica, fue un exceso de velocidad y un exceso de confianza al conducir estas unidades. Se jugó la vida y terminó con la vida de tres personas. Bueno, te platico otra cosa ahora. Hallaron sin vida una mujer identificada como pastora del Templo Pentecostés en un barranco de Laxila, en Oaxaca, en San Juan Laxilla, en Ejapa de Madero. Fue localizado en un barranco y la policía investiga si fue asesinada o perdió la vida a consecuencia de una caída. Fue el día martes cuando encontraron el cuerpo de la señora Adela de 58 años de edad en este barranco que te platico, en la ranchería Limón, en San Juan Laxixila, en Ejapa de Madero. Perdió la vida a causa de un traumatismo profundo de cráneo. La cuestión es si se trata de un homicidio o si la señora cayó y se golpeó la cabeza y falleció porque resulta que fue en un barranco donde fue encontrada. Es lamentable otra situación como esta. Lo más increíble, te digo, es que no tenemos más informes respecto a qué pasó exactamente. El informe que hay es que el viernes 25 de noviembre salió de su domicilio. Su intención era acudir a una reunión a San Juan Laxixilia Laxixila y regresó tarde el sábado el esposo de esta señora, el señor Epifanio, pero ya no encontró a su esposa. La mujer, te digo, era pastora en el templo pentecostés que se ubica en la ranchería Limón. Al darse cuenta de que no llegaba, la estuvieron buscando el día domingo y fue así como la encontraron cerca de su domicilio en un barranco, pero se ignora cómo ocurrieron los hechos. Se está investigando, pero no hay muchas pistas al respecto. Y bueno, y mira esto que sucedió en Oaxaca. Una carambola, un accidente vehicular donde desgraciadamente un joven quedó prensado entre dos vehículos. Se trata de dos vehículos de cuatro ruedas y una motocicleta, las involucradas en un accidente ocurrido en la avenida 2 de Abril a la altura de la colonia La Merced en Guajuapan de León. El saldo fue una persona lesionada de 19 años de edad, la que iba en una motocicleta. Esta quedó en medio de los dos vehículos. Quedó prensada esta persona aproximadamente a las ocho y media horas. Fue cuando se reportó este accidente, te repito, allá en Guajuapan de León. Entre estos automóviles, un Nissan del tipo Suru 3, otro vehículo, pues fue la motocicleta de la cual te estoy platicando, y una camioneta marca Honda. Estas son las que intervinieron en este accidente que ocurrió en Guajuapan a las ocho y media. La joven lesionada tenía 19 años de edad. Fue prensada entre estas dos unidades de motor. Se le ha señalado como presunto responsable de este accidente al conductor del taxi, con quien este tiempo después llegaron a algún acuerdo con relación a los daños, sin llegar a otro tipo de acciones legales, penales contra este señor. Pero otra vez, ¿qué creen que fue la causa del accidente? Pues la falta de precaución de los conductores de estas unidades de motor. Más, el que debe ser precavido es el motociclista. Conozco a muchos que se van a rebasar por la derecha, que van paseando entre los carros como si fueran mosquitos, ocasionando su propia desgracia. Lo he visto, lo he comprobado, lo he vivido. Tú también. Y eres el primero que debes cuidarte el que conduce una unidad de motor máximo si es de dos ruedas. Bueno, vamos a...